Muy buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos a la tercera televisa, vamos a hacer un enlace completamente en vivo a la ciudad de Monterrey, no hablo donde se encuentra mi compañero en Televisa Deportes, Enrique Bermúdez, Enrique, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Mi querido Joaquín, es un gusto enorme, enorme saludarte, estamos completamente en vivo aquí, en el Club de Leones, con toda esta preciosura presente y acá vamos a hacer un aplauso fuerte, que se escuche Muchísimas gracias, a mí es un gusto presentarte en día de hoy a un gran comentarista deportivo que se une a Televisa José Ramón Fernández, bienvenido, ¿cómo estás, José Ramón? Muchas gracias, Enrique, gracias, estamos aquí en este bonito evento Conmigo se encuentra Ricardo António Lavolpe, escénico nacional y de las chivas Ricardo, ¿cómo estás? No, yo muy contento, estoy festejando la mamá de Dios, fenomenal, un aplauso para ellos, mi respeto y muchísimas gracias por la invitación No, gracias a ti, Ricardo, aquí con nosotros, Miguel Elena, Miguel, buenas tardes, ¿cómo estás? No, pues, estoy muy contento, voy a ir a Brasil, voy a hacer a la selección nacional campeones, los voy a hacer campeones, los voy a hacer campeones Tranquilo, tranquilo, Miguel, relájate, sigue grabando comerciales, mejor, de eso, contigo, Enrique Gracias, Dios, mi querido, con orden Bueno, esta tarde también tenemos el color, el color de este evento, en la voz de un gran señor, mi querido, David David, David, fue el sol, venga, David Eran cerca de las seis de la tarde, en el Club de Leones había puras madres Sí, puras mamás que estaban festejando su día, gracias a caja mitras Unas llegaron bien planchadas, otras llegaron bien relajadas Algunas otras llegaron bien cansadas, ¿por qué? Porque les habían dado, sí, les habían dado dinero para que se hicieran su peinado, que ya es tanta lo que querían Damas y caballeros, hoy estamos festejando a todas estas mamis Y muchas, muchas felicidades Gracias, gracias, mi querido, con orden